Sí, es muy feo lo que voy a decir, esto no es nuevo, esto es una crónica de una muerte anunciada, eso mismo que usted señala, que vulgarmente en el pueblo se dice, y perdón lo que voy a decir, estamos jodidos todos ustedes, ya esto pasó en Grecia, cuando Grecia estaba en el peor momento de la crisis, entró en una situación de dime que diretes, los distintos sectores se tiraban la culpa unos a otros, sindicatos, políticos, empresarios, gobierno, y no se tomaron las acciones correspondientes. Yo creo que nosotros no podemos caer en ese error, todos creo yo tenemos algún grado de responsabilidad de la situación en la cual estamos, pero nada hacemos con decir, es que el culpable es el sector empresarial por la evasión, es que el culpable es el sector sindical por todos los pluses y gollerías que hay, y mientras tanto no se toman acciones. Por eso creo yo que el país requiere de una alta madurez, en donde el primero que tiene que encabezar esto, y para eso se eligió, es el presidente de la república, es el líder del país a nivel político, lo mismo que el congreso, el sector productivo y el sector laboral, tal vez un poco la academia, tampoco creo que hay que hacer grandes mesas de negociación y llevarnos mucho tiempo, o sea, no hay tiempo, la casa se está quemando, y entonces lo que yo digo es, hay que entrarle a la propuesta que el gobierno ha puesto en la mesa, yo coincido, contablemente el recorte no es de 328 mil millones de colones, porque por otro lado están subiendo 130 mil millones de los gastos de la pandemia, Bono Proteger, el IMAS y la Caja del Seguro Social, pero suponga que no hubiese pandemia, y ahí es un recorte de 328 mil millones de colones, que muy pocas veces yo he visto en otras administraciones, y tengo que reconocerle a Elian Villegas, así como lo he criticado, que en muy poco tiempo realmente él ha presentado una propuesta, puede ser que no sea perfecta, y si no estamos nosotros de acuerdo con algo y queremos quitar, no seamos destructivos, quito, pero propongo alternativas, así se construye una democracia, yo esperaría que esa discusión se esté dando precisamente en este momento en la Comisión de Hacendarios, que estén revisando y votando mociones, pero que el día de hoy, ojalá, eso es lo que yo le estoy rezando a la Virgen del Rescato de Ujarrás, que se apruebe el presupuesto extraordinario, porque si no, la señal que le tiramos a los inversionistas, a las gentes que nos pueden ayudar con el financiamiento, como ya lo dijo el Fondo Monetario en una carta que le mandó ayer a un grupo de diputados, deja la impresión que Costa Rica no está consciente de la gravedad, de la urgencia de tomar las acciones correspondientes, y eso nos empieza a quitar, dice el Fondo, la disposición de ofrecerles el financiamiento rápido de los 504 millones de dólares al 1.15%, si yo estuviera en banca y un acreedor me ofrece en este momento, 504 millones de dólares al 1.15%, a 5 años plazo, con 3 años de gracia, le arranco el brazo. Pero no podemos seguir en eso. Ahora, que después le exijamos al gobierno, porque vienen otros créditos externos, no le voy a aprobar nada más, hasta tanto usted no me ponga aquí, ese plan de reactivación, que en mi criterio debe surgir de esa Comisión Nacional de Reactivación Económica, con 10 acciones concretas, yo creo que eso se podría hacer, pero tenemos que salir de la pega inmediata que tenemos hoy, que es la incertidumbre de que si se aprueba o no se aprueba el segundo presupuesto extraordinario. Sí, yo esperaría que todos estén conscientes, todos los diputados me refiero a que es absolutamente necesario aprobarlo. Yo estoy averiguando en qué oficina del FMI pudiera dejar la hipoteca a la casa, don Gerardo, porque con ese interés, a ese plazo, digo, estoy tentado, incluso a pasar la hipoteca ahí. Nadie diría que no a una oferta de este tipo. Eso realmente es lo preocupante. Ahora bien, sobre el tema de la reactivación económica, que es la gran falencia, digamos, que existe en este instante. ¿No es cierto que tenemos un ministro de coordinación con el sector privado? ¿Por qué hay quien pondría a coordinar esto, don Gerardo? Pues sí, don Randall, yo conozco y respeto mucho a don André Garnier. A él se le dio esa tarea, ser un ministro de coordinación con el sector privado, pero al igual que cuando uno está en empresa privada, si el presidente o el gerente no lo empodera, no le da la autoridad oficial ante el resto del equipo, sucede el rodeo. Todo el mundo le pasa por encima. Estás pintado en la pared porque no tienes poder. Entonces, a quien le corresponde definir si esa comisión la debe encabezar don André Garnier es al presidente de la república y darle el empoderamiento que él necesita. Claro, con poder, para que entonces reúna al equipo este sector productivo, sector laboral, para empezar ya a incluso ni siquiera esperar a diseñar las diez propuestas.